Profesor Gersaín Mila Casarán, hablemos de los espantos del Colegio CAO, ¿existen realmente? Bueno, yo realmente no puedo decir que vi algo, como hay otras personas que ya han visto, pero yo sí escucha muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo era estudiante interno, tenía un compañero llamado Mario Sepúlveda de Gamarra, pero él tenía familiares aquí en el barrio Villanueva, y nos hicimos buenos amigos, buenos compañeros. En el invernado, en esa época, Ocaña era sumamente frío, ¿no? Esas inquietudes de muchachos, nosotros nos levantamos una o dos de la mañana para bañarnos. Entonces, me gustó ir a bañarnos porque por el clima frío, entonces el agua fría, y después meterse otra gente en la coña, eso era muy agradable. Pero hubo una noche que llegamos a los baños y no había agua, entonces nos acordamos de ir, en el tercer patio había una manguera, y dijimos, vamos allá con la manguera. A echarnos agua con la manguera, cuando íbamos bajando las escaleras para llegar allá, escuchamos como que alguien se estaba lavando la mano en una pilética que había ahí, y miramos hacia allá, y se nos adelantó a alguien, dijimos, y nos miramos hacia allá, no vimos a ninguno. En el momento en que íbamos bajando las escaleras, la persona que estaba ahí supuestamente dejó de lavarse la mano y empezó a caminar hacia nosotros, pues nos subimos súper terribles, no se veían ahí, se veían los pasos claritos. Segundo, ¿qué fue el decreto? En el segundo sucede que yo estaba trabajando en esa época en la jornada nocturna, y había un profesor Samario de apellido Cerramos, que también trabajaba en la jornada nocturna, pero él tenía la costumbre que cuando terminaba la jornada no hacía lo que hacíamos todo, era acomodarlo en los apartamentos, y no sé qué, se iba para la calle, y regresaba una, dos de la mañana, y en esa época pues yo cocinaba mi alimento ahí en el apartamento con una espujita eléctrica que tenía, y este amigo Serrano, cada vez que llegaba, llegaba allá a comerse en el mercado, y decía que alguna cosa tiene que tener bien ahí, y he llegado para hacerme la visita allá, y a comerse algo que yo estuviera, y siempre encontraba algo que comer. Bueno, una madrugada, como a la una de la mañana, estaba yo calificando unas evaluaciones que había hecho esa misma noche, y dije, voy a calificarlas de una vez para amanecer tranquilo y levantarme tarde. Bueno, y estando calificando las evaluaciones, escuché los pasos de alguien que iban por el pasillo, en la madera perfectamente los pasos, y ellos ahí en el Cerrano, ya viene a comerse en el mercado, eso era lo que yo pensaba, no, por chiste pues, y los pasos llegaron hasta la puerta, y no se oyó más nada, se detuvo ahí, y ellos, ah, este viene a asustarme ahora, pues lo voy a asustar yo primero, y me quité las chanclas, que las chanclas de hacer ruido, me vi descalzo, y abrí la puerta repentinamente, con el rique asustado a él, porque uno se para en una puerta, y no sabe que la persona que está dentro va a abrir así bruscamente, uno le asustó, ¿no?, y el asustado huyó porque Cerrano no estaba ahí, miré hacia la derecha del otro pasillo, nadie, hacia un rinconcito que había ahí del laboratorio de física, tampoco ninguno, pero todavía me puse grimo, como se dice, ¿no?, la carne de gallina, me puse nervioso, me asusté tremendamente, cerré la puerta, y me fui a subirme a la ventana, y en esa época el cuartel de policía estaba ahí, donde están los villanes ahora que maneja Cesar y, y ahí en el cuartel de policía, y siempre había un policía en la puerta, pues de vigilancia siempre, y yo subí de la ventana, conversando con el policía, allá va como unos 20 minutos hablando con él, y el policía me dice, ¿qué ironía, qué ironía que es la vida, no profesor?, y yo, ¿y eso?, la vez que usted allá con la cama tranquilamente, y no se acuesta con su cama, que después de acostarme, y yo, ¿qué es que no me puedo acostar con ganas de acostarme?, y yo, jajaja, pero yo era el susto que tenía que estar en la ventana, ahí, pues, me resolví, bajé, hice tripas corazón, como se dice, y me acosté a dormir con la luz prendida, porque, sinceramente, yo no soy valiente, no soy muy miedoso. A muchos compañeros también les pasó, a muchos estudiantes han escuchado que hayan visto espantos ahí en el... Sí, claro, el estudiante, el profesor Wilson Ramírez, también tuvo una experiencia ahí en ese mismo pasillo, el celador Jesús Enlillo Carrascal, veía a una niña vestida de blanco, Cecilio Sepúlveda también, que ellos están todavía trabajando en el colegio, claro, pero también dio algo a Carrascal, Carrascal tuvo una experiencia también a parte de la niña con un alumno que murió, él murió y Carrascal en una madrugada pasó por el salón y dio algo ahí en el puesto donde, en el cupito donde se sentaba Pedro precisamente, pero la historia ahí no la... a fondo si no la conozco, la conozca, no la conozca, no la conozca. Pero que los hay, los hay, los hay. Que los hay, los hay. Seguro. Mi compañero de trabajo en el colegio, si se vio, claro, Esbraín Jacome Solano, hermano de Conchita, de una hermosa voz que vino aquí en Ocaña. Sucede que Esbraín vivía, en esa época pues, vivíamos profesores de dinero en el colegio Caro. Al frente de donde era la policía estaba el apartamento donde vivía Esbraín Jacome y su señora Viña Gladys. Él me había dicho en algún tiempo que lo acompañara al almacén Danca, déjame poder decir la marca porque ya no sé si existe todavía Danca, sí. Bueno, yo era el almacén Danca que iba a comprar un escritorio y para que yo le diga el concepto del cual compraba, joven. Fuimos, escogió el escritorio, lo compró, y a veces lo llevaron al colegio. Y ya era donde tenía su escritorio ahí. Pasó el tiempo, pasaron unos meses. Una noche siempre, esas cosas siempre pasan en la madrugada. Una noche escuchaba yo que, como que arrastraban algo, ¿no? El mueble, yo dije, ah, este va a dañar el mueble porque lo está corriendo. Y en vez de buscar ayuda lo corre así. Y así lo que vas a hacer es dañar. ¿Ves? Pasó. Y pasó como una hora y a la hora otra vez, corriendo el mueble, como pasándolo del sitio, le vas a colocar a otro sitio. Y yo, ay, me lastima, el escritorio lo va a dañar. Bueno, pero hoy, como dos días después, me lo encontré, me lo encontré, no, pues, estando trabajando en el colegio, le comenté. A una tarde o al otro día, y la noche, anoche estoy corriendo el mueble, lo vas a dañar. Primero que todo le digo, así como estás corriendo el mueble, lo vas a dañar. ¿De qué me estás hablando? Mira, y anoche, anoche te oí, la madrugada, corriendo el escritorio, y como a la media hora, una hora, volviste y lo corriste, y así se daña el artefacto, usted me dice, pero mira, estás loco, porque yo hace un mes que me fui ahí, yo ya no vivo ahí. se había ido a mirar el edificio Cabrales, y ese señor, me dice, no, chávez, pero yo, busqué la madera y fui a mirar, sí, el apartamento desocupado, y me pasó eso también. ¿Te acostumbraste a ir a la pandemia? No, no, eso es decir, la misma situación lo va convirtiendo a uno como qué, como aceptando la cuestión, porque, pues sí, hay algo ahí, algo paranormal, hay que aceptar, uno no ve la año, como le digo, nunca he visto nada, pero sí he oído cosas. ¿Y los hay, los hay? Correcto. ¿Cómo es la situación de la ventana? En algunas ocasiones, uno, allá los salones había que dejarlos cerrados, ¿no? Pues que cumplíamos eso, pues siempre estábamos seguros de que uno había dejado las ventanas cerradas. En un salón en el que yo trabajaba una madrugada, escuchaba yo que, que como la brisa, como con la brisa, la brisa hacía que las ventanas chocaran contra las paredes y contra ellas mismas. Y, y yo me levanté una vez a mirar y yo dije, ¡Uy, como si no cerré la ventana! Y digo, y mío, sí señor, completamente se ralca la ventana y se oía el ruido como si pudieran ¡Aquí estás! Sí, y luego con el tiempo uno se va acostumbrando a las cosas, ¿sí? Y algo como que va aceptando que hay algo ahí extraño.